El personal médico inició este jueves la vacunación contra la COVID-19 de adultos mayores de 60 años en el Valle Central de Oaxaca, en los municipios de Tlaculúa de Matamoros y San Antonio de la Cal. En Tlaculúa de Matamoros, la vacunación se realizó en el Hospital Rural número 36 del NIS Bienestar, a donde acudieron los adultos mayores con cita a que les aplicaran su vacuna. En San Antonio de la Cal, la vacunación se realizó en horarios por secciones para evitar filas. Los adultos mayores, como doña Magna, expresaron que con la vacuna se sienten con mayor seguridad ante la pandemia de la COVID-19. Pues bien, porque debemos de protegerlo, debemos de protegerlo, ya que el gobierno está haciendo pues aprovecharlo también. Ojalá y todo sea para el bien de todos. El miércoles llegaron a Oaxaca 11.700 vacunas de la farmacéutica Pfizer, de las cuales 2.945 serán aplicadas para la población mayor de 60 años y el resto será para la segunda dosis a personal médico de primera línea. Para Cuadratín, Oaxaca, Oscar García. Gracias. 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 Gracias.